Música Amigos de TIC, se ve como ven esta noche me encuentro de gala Celebrando la 32ª edición de los Premios Soberano Anteriormente conocido como los Premios Cassandra Esta noche llena de glamour Vamos a ver a nuestros artistas dominicanos preferidos Y algunos invitados internacionales Que estarán desfilando en la alfombra roja Veamos Música En el nombre de Dios yo creo que vamos a salir muy bien Que todo va a estar muy bien, el premio, todo Desde el principio hasta el final Hemos estado trabajando para eso Y la satisfacción, bueno tu viste La gente, positivo, los compañeros del arte Se han portado de maravilla con uno Y ese es el primer premio Ya con eso uno está satisfecho Ya yo ni sé, ya yo lo que quiero es que arranque Ya yo lo que quiero es que arranque Estoy muy feliz, contenta Disfrutando esta noche de los artistas Mi primera nominación, ya me siento ganadora Y feliz de la vida Mujeres al poder, pero muy orgullosa y distinguida De estar con todos esos colegas que admiro y respeto Luis Domínguez y accesorio de Joyería Diosa Bajo el estilismo de Diana Suriel Un besote, un abrazo para ti Gracias por acompañarnos esta noche Es una noche muy importante para mí Para mi carrera Pamela Todunshow es un proyecto que ha llenado para Ha llegado para llenar Otras cosas que yo estaba ansiosa de hacer En los medios de comunicación Bailar, cantar, aunque no lo hago muy bien Pero me encanta hacerlo Divertirme, burlarme de mí O sea, todo ese tipo de cosas que me gusta hacer Ahora lo estoy haciendo Oriés Domenech Me siento con la libertad que necesitaba Para comenzar a trabajar de nuevo la música Que es lo que más me gusta Contento de estar aquí una vez más En estos premios, premios soberanos Y de verdad que hay una Una gran expectativa Para todo el espectáculo del día de hoy Después de tantas situaciones adversas Que realmente incidieron en quizás La gente haya perdido un poco el rastro De lo que es el premio soberano Pero yo creo que el gran interés del público Es de que estemos aquí Disfrutando de esta gran fiesta de los artistas Feliz, esta es la quinta nominación Y creo que este año es el año ¿De quién viste? José Yang, siempre Siempre de José Yang Un saludo para MES 47 Que fue mi casa durante muchos años Ahí fueron parte de mis inicios Así que tengo muy bonito recuerdo Saludos Bueno acá es como una especie de salpicón De mucha música hermosa Como la bachata La propia música urbana El merengue que es clásico de acá Y obviamente la salsa Que corre por las venas de todos los latinos Y república dominicana Es de donde mejor la baila El temor me hizo perderte Agua, agua Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Muy bien, muy bien Feliz, muy contenta Y pues esperando a ver qué va a pasar Y esta es mi nominación número 10 Yo espero que esta sea la noche Siempre tengo la expectativa como de ver Lo que va a pasar este año Con Edilenia Que es súper talentosa Yo sé que va a ser un show buenísimo Por si no se da Te acuerdo el año pasado Creo que me lo llevo los dos Porque se ha hecho el trabajo Pega a Tiana con el Pachata En su programa fuera de serie Fefita la Grande Hay que ser justo Yo creo que ya es tiempo Estamos nominados como proyecto de temporada Y ya estamos trabajando En la nueva temporada de la entrevista Escudriñar en otras áreas De mi personalidad Que yo no había tenido la oportunidad de explotar Y estoy muy satisfecha Para mi gente Dame 47 Un beso grande Los quiero y los extraño Bye bye Me hace más ilusión Ganarme el premio del programa Que el mío particular Porque creo que todos los muchachos Que trabajan Todo el equipo de producción Todos los técnicos Se merecen lo mejor Futuro inmediato Si las cosas salieran como quiero Voy a subir dos veces al escenario A buscar dos premios Y después nos vamos a ir A cenar y a celebrar juntos Mañana nos vamos a la playa Y regresamos a Miami Ese es mi plan No, yo creo que están inventando Están tirando muchas patas de abogado Señores Tienen que ver el show Para que vean lo que va a venir Lo que Dios quiere Yo vine aquí a disfrutarme el show Vine aquí a disfrutarme la gente A compartir Simplemente a dama a la gente Yo estoy aquí para eso No, no, no Programa semanal Revista semanal Y programa diario De entretenimiento Ah bueno Como presentadora sí ¡Ay, no! ¡Suerte! ¡Suerte, nena! Para mí es un privilegio Estar nominada con ella Oiganme bien Para mí es un honor y un placer Representar a todos los dominicanos Y agradecerle a todos ustedes Por el gran apoyo que me han brindado Por cada voto Cada like, cada comment De verdad que me fascina ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! El apoyo que tengo del público Pues me muestra que Todo está saliendo bien Y ya aunque pierda o gane Ya soy ganador Todo sale bien O sea Somos compañeros fuera Dentro de la cámara Y que gane el mejor Lo que se encarga son al público Tengo tres años ganándomelo Creo que este también Porque O sea Todos los años yo voy seguro Porque Los mozaritas O sea Tengo más seguidores Están riendo más Y ya no me empató El grupo Telemicron me ha escogido Me siento ya en familia Tengo la oportunidad de ser yo misma De crecer De innovar De cada día dar lo mejor Y sobre todo Que me permite ser yo Esa chica profesional Que todos los días trata de prepararse Para ver lo mejor Y sobre todo con humildad Para ese pueblo dominicano Que tanto aprecia El trabajo que hacemos aquí En la televisión Creo que sí Que podemos llevárnoslo Porque cada día Tratamos de hacer un programa diario De cuatro horas Con la mejor calidad O sea que Gracias B47 Que siempre estuvo escogiendo Y que de verdad Les agradezco de todo corazón Por el apoyo brindado Un beso para todos allá Mira Este año Se lo merece El pueblo dominicano Mira Descubrí a Leonardo Y estoy encantadísimo Con él Es un diseñador Puerto Riqueño Que tiene tiendas aquí Y me gusta mucho Su estilo El privilegio Que me ha dado mi reina Sigue siendo mi reina De traerme aquí A la alfombra roja Que emocionada que estoy Gracias mi amor Con gusto Estoy muy contenta De estar aquí Donde se premia El trabajo duro Que hace el artista dominicano Por llegar al éxito Donde se premia Lo mejor del arte De la música De la comunicación De mi país Así que muy honrada Y muy feliz Vamos a estar cantando Lo que es Jeans Es mi nuevo éxito Llamado Bobo Y vamos a dar toda la energía De dejar el corazón aquí Para que la gente Se sienta super feliz Saludos para B47 De parte de J Balvin Let's go Bobo 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 Gracias por ver el video.